Música Gracias por continuar con nosotros en Vivo Noticias Vamos hasta la región de la costa con mi compañero Freddy García Freddy buenos días, adelante con el reporte Que tal Ángel Auditorio, muy buenos días Comentarles que nos hemos trasladado hasta la colonia Marinero aquí en Puerto Escondido En donde en las inmediaciones de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez Las lluvias causaron estos destrozos Al menos un sector de esta barda perimetral de al menos 40 metros Fue derribada por las lluvias del día de ayer Por la noche se estuvieron presentando lluvias fuertes en esta región de la costa De acuerdo a lo que nos comentan las autoridades ya está siendo atendido En unos minutos más llegará la maquinaria para levantar esta barda Asimismo ya ha sido informado las distintas instituciones como el YEPO La Coordinación Estatal de Protección Civil Para que puedan tomar cartas en el asunto Y puedan volver a construir esta barda En esta primaria de aquí de la colonia Marinero en Puerto Escondido, Oaxaca También nos han informado de otro incidente en la zona de Carrizalillo Nosotros estaremos llegando a este lugar en unos minutos más Muchas gracias Freddy por el reporte Siga bien informado a través de www.vivonoticias.mx Síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter Continuamos con más información ¡Gracias!